Seguramente a más de algunos de ustedes les haya ocurrido alguna vez encontrarse con algún tajo que asusta en los neumáticos de su moto durante el año 2022 a mí eso me pasó dos veces una vez luego de un viaje de 1500 kilómetros hasta Asunción del Paraguay y luego en diciembre en Buenos Aires dos tajos que asustan sin embargo el sitio Soy Motero de España dice que esos tajos no son para asustarse al contrario dicen que son una ayuda tecnológica a ese corte o tajo se le conoce como raya de cebra o antena y es básicamente una función que sirve para descargar la electroestática de la moto es cierto muchos de nosotros cuando hemos visto el tajo en nuestro neumático nos hemos asustado porque además se trata de un tajo bastante irregular que da la impresión de ser un corte o un defecto del neumático sin embargo dice la publicación lejos de pensar que se trata de un problema de fabricación o un corte sufrido durante su uso en verdad se trata de una tecnología que se aplica a los neumáticos para mejorar su conductividad eléctrica fíjense ustedes un vehículo al rodar se carga electroestáticamente y necesita soltar esa electricidad al suelo más ahora que las motos llevan una importante carga en electrónica si el material con el que está construido el neumático es el denominado negro carbón la conductividad de la carcasa y la banda de rodadura es suficiente para descargar la moto pero por el contrario si los neumáticos modernos son con mucho más sílice que permite el calentamiento más rápido más adherencia en mojado la conductividad es menor en los neumáticos con alto contenido de sílice los fabricantes han introducido una línea de goma de alta conductividad la cual no interfiere en el funcionamiento de éste pero sí mejora la capacidad conductora esto es lo que se conoce como raya de cebra o antena y aunque no siempre se aprecia en ocasiones queda perfectamente a la vista y suele confundirse como decíamos con un efecto de fabricación bien, por lo tanto, si ven alguna marca, algún tajo de esta forma no hay por qué preocuparse lógicamente, si el corte es profundo no es como lo que estamos comentando bueno, hay que ir a revisar el neumático pero este tajo que tanto nos asusta o que tanto nos ha asustado es la raya de cebra o la antena para conducir la electrostática de nuestras motos no es como lo que más si deba